Domingo 14 de septiembre, aquí estamos en Barcelona, el viñedo, un saludo. Toda esta populosa zona del viñedo, el viñedo, el viñedo. Bueno, y más allá, la gran Barcelona. Ciudad heroica, quiero saludar a todos ustedes. Pueblo de Anzuategui, pueblos de Oriente, sol caluroso, bonito. Tronconal, Guamachito, yo conozco mucho al barrio Guamachito. Barrio Sucre, El Espejo y todos estos barrios de Barcelona. Ciudad heroica, vamos a enviarle una bulla a Venezuela toda. A todos los pueblos de Oriente. A todos los pueblos de Oriente.